De los 11, la vez que se expusieron, bien recibirán la calificación de muy buenos y una la calificación de huevo. Ok, en la primera hora, la número 123. En el primer puesto, en el plato de los brazos, es una hembra grande, con muy buen hueso a la cara, con muy buen tipo de expresión, la cabeza fuerte, la línea superior buena, la rupa algo mal. Buenas aceleraciones anteriores, muy buenas posteriores. Meine Damen y Herren, que la calificación de la anatomía no es perfecta, pero que con el entrenamiento se puede llegar a mucho. Es un movimiento muy, muy, muy bueno. Es una perra de tamaño correcto con muy buen hueso. Tiene esta larga, está firme, seca. Tiene buena posición de la grupa. Tiene buenas acumulaciones anteriores y posteriores. Es una perra que se exhibió muy bien hoy con muy buen avance. Si la perra tuviera unas orejas un poco más pequeñas y más firmes, sería una perra muy, muy, muy linda. Muy bueno, tercer lugar. La tercera, quarta, punto sesenta y saque. Es una perra de buen tamaño con buenos huesos. Buen pigmentos. Buen invención. Buen invención. Buen agrupación de la grupa. Buen agrupación. Buen agrupaciones. Buen agrupación. Buen agrupación. Si, normalmente dicen que las perras de los que están un poco pasados de peso, en este caso tiene que decir que la perra le faltan 1 o 2 kilómetros. Gracias. La masca también puede ser más marcada. Gute Linien, etwas abschüssige Gruppe, vorwärtsgewinkel, sie zeigt guten Nachschub, einen Vortritt, aber in der schnellen Bewegung könnte sie dann doch noch etwas überzeugen. Gute Linien, mit richtiger Größe, guter Knochenkraft, guten Knits und Ausdruck, sie hat gute Ober-, fast runde Unterlinie, tiene la mía superior buena y algo sobremarcada inferior. Gruppe und Oberarm könnten noch längere sein, trockige Hinderhände. El Ducubro puede ser un poco más largo, la actuación posterior está correcta. Zeigt guten Nachschub, der Vortritt, allerdings, sehr eingeschränkt. Tiene buena Potencia, que debería avanzar más. El Ducubro puede ser un poco más largo, el Ducubro puede ser más largo, el Ducubro puede ser más largo, la actuación posterior está correcta, buena Potencia. El Ducubro puede ser más largo, el Ducubro puede ser más largo. El Ducubro puede ser un poco más libre y no debería bajar ante el movimiento. El Ducubro, el Ducubro puede ser más largo, el Ducubro puede ser más largo. Alcácturnas, el Ducubro, su nombre searchó gafara, la STEPHANUNJK.